La banda originaria de Los Ángeles, Certi Seconds Tomars que recientemente cumplió 20 años de existencia, llegó a la arena Ciudad de México para presentar su quinto, y más reciente álbum América y un tour colosal, monolítico. Antes de la llegada de los californianos el escenario se llenó con temas de la regiomontana Fer Casillas, abridora del recital. ¿Qué es el concierto? Después de la agrupación pidió que todos se pusieran de pie y con el grito Jump, Jump los invitaron a saltar con el objetivo de hacer pasar al público mexicano una noche inolvidable. Guarden su teléfono, cantemos y bailemos mejor, pidió Jared Leto a los asistentes que tomaban video y fotografías de su show. Finanzas Accent, el broker del hombre con un gozo y familia Rivera inicia gira de conciertos en EU.